Pues nada, al final se me ha cortado el vídeo. Sigo grabando. Ahora es que me da coraje porque como sale en secuencia de vídeo se me quedan los vídeos corta ahí. El sitio lleno de sangre. ¿Quiet? Nada, como si no estuviera ahora. ¿He destruido? ¿Cuántos tanques he destruido? ¿Cuatro o cinco? Vamos a ver. ¿Qué nos da? Vamos a conseguir un 4x4, un 4x4, un camión. Mision complete. Ranking C, valiente mojón. Me llevo 72 horas de juego ya. ¿Alerta de enemigas? 6 alertas. Los tanques, ¿no? Bueno. ¿Qué se le va a hacer? No siempre podemos conseguir los rankings. Soldado de élite. ¿Otro? Bueno, este es A+. Bueno, están bien. Y sigue, y sigue. Black Harrier. Pues iremos a otra misión de esta del modo historia, ¿no? ¿A que estamos aquí? Bueno, hemos hecho una misión principal y esto es estafa. Es como si fuera una misión de estas normales. Me ha salido nada. Bueno, una misión principal otra vez. Eh, legado maldito. Recupera los contenedores con carga material de investigación de Codetelco. Pues allá vamos, ¿no? No sé si me vienen bien ahí o aquí. Yo creo que... Es que no sé si esta parte me dejaba en zona alta. O esta. ¿Cuál escogemos? Esta. Vamos a coger esta. A ver si nos hemos equivocado. Vale, a ver. Seleccionamos personajes. Nos vamos a quitar la sangre porque no ve cómo vamos. ¿Traje de sigilo? Sí, ¿no? Ponemos esto. Luego equipo, armas principales. El bazooka. Este ya nos lo quitamos. Nos ponemos un francotirado. Y... Quiet. Quiet está aquí para allá bien. Iniciamos la misión de noche. Al atardecer. La anterior se suponía que era modo historia. Modo campaña. Y no nos han dicho nada. Solo hemos matado un par de tanques y ya está. Eso es lo que ha avanzado el modo historia. Claro que sí. Misión de relleno. Con dos cojones, ¿eh? Reanudar el juego. Episodio 35. Legado maldito. Tenemos que recoger las mercancías de Code Talker. ¡Boss! Contenedores nos darán recursos por lo menos, ¿no? Claro que sí. Hostia, Zero Risk Security son gente de esas buenas buenas, con buen nivel. Claro que no podemos permitir que suceda eso. Me parece que hemos elegido el sitio que nos era, creo. ¡Uy, el burro! Hostia, burro suicida. El burro venía de frente, ¿eh? Vamos a ir más en un burro, porque muchas veces son partes de la misión, llevarse animales de esto. Se ha ido los contenedores, ya está. No nos dicen nada más. ¿Alerta? Vamos por aquí, en plan sigilosos. ¡Mierda! ¿Ya me han visto? Tócate los cojones, Marilole. Tócate los cojones, con casco, venga ya. Venga, mañana me lo cuenta. Y no se quita. ¡Pero quita! A tu casa, chaval. Me van a matar y todo. Me van a matar. No se quita. No se quita. Hostia, aquí como un parrillo escondido, ¿no? Tengo que tomar por saco, anda. Vale, esto no lo llevamos. Mierda Vale, donde está el objetivo, me cago en todo No sé dónde está el contenedor Vamos a seguir por aquí buscando, como un tonto, porque vamos Esto es la guerra mundial, no paran de salir Mierda que se está liando aquí, Dios mío de mi vida Ya no sé por dónde tirar Están por todos los sitios ¿Dónde están los putos contenedores de los huevos? ¡Muve! ¿Cómo pasó por ahí? Nada, aquí esto es mejor que me dejes matar Porque esto es imposible, aquí así Ahí tiene Anda, a tocar a los cojones A tu puta madre Anda ya Anda ya Reiniciamos Es que nada más empezó la misión me han visto Bien visto No me ha empezado la misión, ¿eh? Bueno, ya los tengo marcados Ya sé que están ahí Mira, estaba oscurito, ¿eh? Estaba oscurito y me han visto los tíos estos de toda la punta Guay, escúbreme Vamos, que no sirve de nada porque van con casco Los tíos estos Van con casco ellos Tengo que hacer algo para distraerlo, tirar algo por allí Para que se vayan Visibilidad en la lluvia no es grande Cuidado Cuidado Puedes correr al enemigo en cualquier momento Puedes sentir las ruedas Las ruedas Están uno Con la floresta La floresta Es consciente de la rueda del enemigo Esta rueda ¿Dónde estás? Tú Tienes que ser también Yo he actualizado la información en tu eye droid Vea un vistazo Los soldados de PF no tienen idea de lo que está en esos contáneres Strictamente un necesito de saber Basis Alta uno Ya se, ya me han visto, ¿no? Ah, no, es francotirado El helicóptero en el medio Ahora va a ser una declaración de la guerra contra el Cipher El tiempo va a venir Pero no es ahora Vale, yo supongo que los contenedores estarán Cruzando el puente, ¿no? En plan difícil Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Ahora me verán y me joderán todo el plan Ya verán, ya verán Ya verán, ya verán El móvil que no para de sonar Joder Eso que no Joder Qué pesadez Si no contesta a una persona ¿Por qué te sigue escribiendo? Están allí todos Unos siete minutos para cruzar la zona Vamos por aquí Vamos por aquí para el filtrado Quiero intentar que no nos ven, ¿no? Pero vamos A ver qué pasa Yo vengo por aquí todo motivado A ver si de verdad está por aquí Ahora como no estoy aquí el contenedor ese Me río Me estoy riendo toda la vida, ¿vale? Me he dejado lo de la información Que te decían dónde estaban todas esas cosas Pero vamos, que yo creo que estará por aquí arriba Bueno, aún siete minutitos vamos bien Vamos bien, siempre y cuando estén de aquí Vale, no me metas prisa Ya te estoy escuchando Que yo creo que estará ahí atrás Creo, ¿eh? Si no está por, me dan por donde yo sé Si no está ahí arriba Se han cachondeado de mí como no están ahí arriba Bueno, seis minutos, vamos bien Vamos bien, siempre y cuando estén de aquí Me cago Me cago Me cago Empanete Que aquí parece que no hay nada ¡Contenedor! Mmmmm Mmmmm Contenedor está aquí Contenedor está aquí Se están riendo de mí, ¿o qué? Se están cachondeando de mí, en serio, ¿eh? En serio, se están riendo de mí Creo, ¿eh? Todo el camino que he hecho es para nada Ahora me pillan Todo el camino que he hecho es para nada Cinco minutos Cinco minutos, ¿nos dará tiempo o no? Cogemos aquí la información ¡Uff! He dado la vuelta Vamos, un paseíto por la selva, aquí ¡Venga, Johnny! Y por allí tenemos que cruzar por ese puente Ahí está Quai pegando tiros Porque lo estoy escuchando los cascos rebotar Cuatro minutos, nos dará tiempo a intentar llegar en plan sigilo ¡CREPE! Sí, 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 es rupte en. ¡Oye, no hay un estrope aquí! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Qué tonto es eso! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Corre! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ayúdame, cuáye! ¡Muero! ¡Me muero! ¡Muerto, cuáye! ¡Muerto! ¡Muerto!